Buenos días, yo soy Manuel Montada y me dedico a colaborar con organizaciones en proyectos de cambio organizativo, concretamente con aquellos proyectos que están relacionados con la transformación de la cultura de las organizaciones. Y bueno, antes que nada, quiero explicar un poco el título, ese título tan raro que han puesto, o que he puesto yo, a esta presentación que os voy a hacer, que es la de gestión del subsuelo de la organización. Bueno, el título viene porque, en primer lugar, felicidades a todas y a todos por haber entrado con este título, porque entiendo que es raro, ¿no? Bueno, pero el título viene de una, estaba yo en una conferencia hace cosa de un año aproximadamente, o quizás un poco más, y entonces me hicieron una pregunta, que era una pregunta, el congreso era un congreso relacionado con temas de gestión del conocimiento, de cómo poner en valor el conocimiento de las personas en las organizaciones, y el trabajo colaborativo, el aprendizaje colaborativo. Entonces me preguntaron que, ¿cómo era que costaba tanto articular mecanismos en las organizaciones para que la gente se transferiera al conocimiento? De hecho, la pregunta no era así, sino, ¿por qué le cuesta tanto a las personas transferir su conocimiento, no compartirlo? Entonces, en aquel momento, aquello que piensas y te das cuenta de que realmente no es así exactamente. O sea, si nosotros levantamos la alfombra de la organización, si la organización tuviera una alfombra y la levantásemos, veríamos que debajo de ella hay muchas conexiones entre personas, y que realmente hay muchas conversaciones y hay muchos espacios informales donde hay una riquísima transferencia de conocimiento e incluso colaboración y todo esto que echamos de menos encima de la alfombra. Entonces, no es que a las personas les cueste tanto transferir conocimiento. Digo, quizás lo que nos cuesta es hacerlo, ¿no? ¿Cómo nos dicen que lo hagamos o cuándo nos dicen que lo hagamos? Y de ahí viene el título de esta presentación que voy a compartir con vosotras, que es cómo gestionar este subsuelo, lo que hay debajo de la alfombra, cómo hacer que esto emerja y sea algo realmente más evidente, más visible y más aprovechable. Y de alguna manera, también en esta reflexión voy a tocar las dos partes. La primera, porque creo que las dos son ciertas. Una, nos cuesta hacerlo de una manera determinada y otra, nosotros lo hacemos de una forma natural y espontánea. Entonces, empiezo, para empezar, nada, decir que el modelo, el enfoque que tenemos en nuestras organizaciones y como sociedad y como sistema sigue siendo, pues, del enfoque inspirado en el pensamiento del siglo XVII, justamente en el enfoque de la física del siglo XVII. Y en este enfoque, básicamente, es cuando realmente se descubre la relación de las partículas entre ellas y que se pueden establecer relaciones de causa y efecto. Podemos predecir lo que va a pasar sabiendo qué partículas existen y qué relaciones existen entre ellas. Es un momento donde se intenta explicar todo así, por relaciones de causa y efecto. Entre todo aquello que realmente podemos ver. O sea, todo lo explicamos, incluso hasta la mente. Intentamos explicar cómo funciona la mente con relaciones de causa y efecto. Con lo cual, esto ya se complica porque nos tenemos que limitar a la parte más racional de la mente. Si entramos en temas, por ejemplo, más emocionales, esto lo ensucia todo, eso no nos permite prever nada. Es cuando invisibilizamos la emoción y decimos que nosotros, básicamente, nos comportamos en función de nuestra razón, subordinando las emociones a lo que sería el gobierno de la razón. Bueno, no entro aquí dentro porque aquí hay mucho escrito sobre este tema y esto da lugar a muchos elementos de nuestro sistema social. Pero, en todo caso, lo que sí que vale la pena decir es que, a partir de este momento, nosotros pensamos que el mundo físico funciona como una máquina. O sea, con sus componentes y en función de sus engranajes. Incluso hasta nuestras organizaciones. Nuestras organizaciones son como máquinas. Como máquinas con sus componentes, con sus engranajes. Realmente, hablamos de recursos humanos, pero en nuestras organizaciones hay más una gestión de los recursos que no una gestión de los humanos. Entendidos estos como piezas, como puestos de trabajo que se han de alinear en unos procesos determinados y funcionar de una forma previsible. De una forma que se puede diseñar, es decir, como una máquina. Y así pensamos que funcionan las partículas, los organismos, los individuos y las sociedades. Esto nos lleva a que, normalmente, a la hora de entender todo, lo que hacemos es analizar las partes. Por eso he escogido este cuadro de este doctor analizando las partes de la anatomía. Porque es nuestra forma de entenderlo todo a partir de sus partes. Las partes adquieren una importancia relevante sobre el todo. Y esto es lo que hace que, realmente, bueno, lo que hace, como hemos ido poniendo mucho el foco sobre el individuo. La importancia del individuo en la sociedad. Y que sería casi el inicio de una cultura individualista. O sea, nosotros progresamos hacia una cultura individualista. Por mucho que hablemos de que queremos colaborar, de que hemos de colaborar, etcétera, nuestros avances, o lo que entendemos por progreso, básicamente siempre está muy relacionado con nuestra individualización. Una prueba de ello, bueno, esto, el hecho de que nosotros vayamos individualizando, nos convierte en individualistas. Porque las personas crean las culturas y las culturas, a su vez, transforman a las personas. Es difícil, ¿no?, el hecho de remontar culturas, ¿no? Porque, bueno, eso es complejo. En todo caso, no es el tema que voy a tratar a ver aquí. Algunos rasgos, ¿no?, de que realmente progresamos individualizándonos, pues los vemos clarísimamente. O sea, es muy sencillo, ¿no? En nuestra sociedad relacionamos el estatus con la individualidad. O sea, a más puedas tú estar, hacer cosas sola, a menos necesites a los otros, más estatus tienes. Si tú puedes bañarte en una piscina particular y no tienes que hacerlo en una piscina municipal, significa que tienes más estatus. Si tú tienes un despacho aislado, ¿no?, del grupo de gente, es más estatus. Si tú tienes un sillón más elevado, ¿no?, que el resto de la gente, ¿no?, y te diferencias, más estatus. O sea, la individualidad es estatus, ¿no? También todo el tema de la competitividad como valor, ¿no? Por mucho que hablemos, ¿no?, de impulsar el trabajo colaborativo, nuestros sistemas siguen premiando, ¿no?, en términos competitivos. O sea, se trata de ser el primero de la clase, ¿no? Luego, ¿no?, otro elemento importante también que tiene que ver, ¿no?, con ese fomento de la individualidad es el hecho de que colaborar significa ceder. Y esto, en nuestro marco social, es un poco, dices, bueno, ¿y qué pasa? Bueno, ¿ceder qué? Bueno, tengo que ceder aspectos propios, en el sentido en que quizás tengo que callarme de cosas y tengo que compartir mis cosas con cosas de otros, con lo cual a veces, ¿no?, no gusta tanto, ¿no?, el admitir, ¿no?, otros espacios dentro de mi espacio. Y también colaborar significa compartir, compartir el reconocimiento sobre el trabajo hecho. O sea, de alguna forma, mi yo se diluye en el otro, en el sentido en que se confunde con el otro y en vez de ser yo y tú, somos nosotros. Y esto es un tema que lo llevamos mejor, ¿no?, a nivel de hablarlo, que no a nivel de creérnoslo o integrarlo como algo natural y asumible. Bueno, eso supongo que no tiene ninguna duda y estamos todas y todos de acuerdo con esta idea, ¿no? Otro elemento es el tema de la desconfianza, ¿no? Nuestro marco social, cultural y organizativo no parte de temas de confianza, sino que parte de elementos de desconfianza, ¿no? Incluso, ¿no?, en estos elementos, en este momento que vivimos, pandémicos, pues ahí existen todavía, ¿no?, algunas organizaciones, ¿no?, que siguen preocupadas, ¿no?, por controlar incluso, ¿no?, qué están haciendo sus empleados, ¿no?, es en casa, si trabajan o no trabajan, fuera que no trabajen, ¿no?, y, bueno, existen los protocolos, esto se ha de justificar sobre alguien que no lo critico. En todo caso, sí, que demuestra que realmente a la hora de pensar, ¿no?, bien o mal, preferimos pensar que quizás es mal y entonces mejor no a controlar, ¿no?, es desconfianza, ¿no? Esto se muestra muy bien, ¿no?, en un libro de Marjorie Kelly, ¿no?, cuando comentaba ella, ¿no?, en el 2014 que hay dos tipos de personas, empresas y políticas, ¿no?, están las personas extractivas, ¿no?, empresas y las políticas que son extractivas, que son aquellas personas, empresas y políticas que basan la relación en aquello que pueden extraer del otro, ¿no?, que es un tema que, aunque no nos guste, nos es muy conocido, de hecho, nosotros hemos estado educadas así, educados, ¿no?, cuando estamos en un sitio y te preguntan, tú, ¿por qué estás aquí?, ¿qué sacas tú de esto?, esta pregunta es la pregunta que viene de un modelo extractivo, ¿no?, y frente a los modelos generativos, que serían aquellos, ¿no?, aquellas personas, políticas o empresas, que plantean la relación en función, no tanto de lo que extraigo, sino de lo que genero en la relación, ¿no?, estos dos modelos son dos polos, blanco y negro, en ellos, ¿no?, hay una capa de grises que cada cual piense realmente, sin decirlo en voz alta, dónde se sitúa de verdad, si más hacia lo extractivo, hacia lo generativo, y en sus organizaciones, a pesar de lo que digan o de lo que sean, si son más extractivos realmente en sus actos y en lo que valoran, o sea, en lo que reconocen y en lo que premian y en lo que buscan, ¿qué generativas? Normalmente, el modelo occidental suele ser provenir, ¿no?, de esa estructura individualista extractiva, ¿no?, y donde tenemos más derechos que no obligaciones, o nos creemos que tenemos más derechos, las obligaciones nos vienen impuestas de afuera, ¿no?, y, bueno, pues esto genera, pues, desconfianza, ¿no?, que querrán de mí o que buscarán de mí, me van a tener en cuenta, ¿no?, toda esta idea de desconfianza, pues, rima sobre nosotros y sobre nosotras, ¿no? Y luego, en nuestras organizaciones, hay una orientación a resultados mal entendida, hay una practicidad muy poco práctica, en el sentido en que conversar, ¿no?, conversar, es decir, mantener comunicaciones naturales, ¿no?, o ausentarse de la mesa de trabajo, ¿no?, no estar sentado ahí delante de la ordenadora, ahí machacando, ¿no?, o trabajar en grupo, o en reuniones, tal, o todo aquel trabajo transversal que no tiene que ver con el trabajo directamente relacionado con la visión de tu equipo, se suele considerar normalmente, ¿no?, una pérdida de tiempo, ¿no?, o se puede hacer cuando no hay cosas más importantes que hacer. En todo caso, se considera poco importante, ¿no? Bien, este es el modelo, así como muy rápido, ¿no?, porque la hora también, no, tampoco, sobre esto podríamos hablar mucho más, pero tampoco creo que haga falta, porque yo, es algo que ya es más o menos conocido, pero quisiera plantear otro tema, ¿no?, el tema del subsuelo, ¿no?, entonces, sin interacción no hay vida, ¿no? Esta autora, yo recomiendo mucho este TED Talk, para quienes no conozcan las conferencias TED, apuntaos esto, TED, T-E-D, buscadlo en Google, ¿no?, son conferencias de máximo 20 minutos impartidas por los que suelen saber más de un tema, hay de todos los temas que tú quieras, ¿no?, y las conferencias son muy atractivas, y realmente abren mucha visión, ¿no? Está esta ecóloga, Susan Simard, es canadiense, creo, y ella trabaja con bosques, trabaja en los bosques, ¿no?, y ella dice en su TED, que os lo recomiendo, es muy atractivo, es muy bueno para verlo por la mañana con el café, dice, un bosque, nosotros vemos que es esto normalmente, ¿no?, vemos que es un conjunto de árboles, de lechos, hay matorrales, hay pajaritos, ¿no?, hay setas, ¿no?, básicamente hay individualidades, ¿no?, esto es un bosque para cualquiera de nosotros, de nosotras, pero es una forma de ver el bosque, eso solamente es la parte visible del bosque, es la parte que nosotros podemos ver, que podemos medir directamente, como quien dice, con los ojos, ¿no?, pero si nosotros vamos, ¿no?, bajo el subsuelo, no vemos que los bosques solamente no existen individuos, sino que los hongos hacen, los micelios de los hongos crean redes, miceliales a las cuales se conectan las raíces de los árboles, de tal manera que a un árbol que le falte carbono, a otro árbol que puede estar a kilómetros de este, se lo envía directamente, o sea, debajo del suelo no existen individuos, sino que existe una unidad interrelacionada, existiría lo que nosotros llamaríamos una comunidad compenetrada, una cosa es verlo desde arriba, otra cosa es verlo desde abajo, lo cual a mí me recuerda, o a mí me lleva, ¿no?, a cómo he empezado a hablar hoy, ¿no?, del subsuelo de las organizaciones, no tiene que tener este sentido, cómo gestionar esta parte interrelacionada, no trabajando desde, no trabajando de arriba, los individuos, sino cómo trabajar esa parte interrelacionada, ¿no?, entonces, ¿no?, existe esa concordancia del subsuelo, ¿no?, esto es una idea muy interesante, ¿no?, si queréis investigar sobre esto, en esos días de confinamiento y de lectura, hay un libro muy interesante que se llama El lenguaje secreto de los árboles, El lenguaje secreto de los árboles, o La vida secreta de los árboles, algo así, no me acuerdo del autor, lo miráis, y habla extensamente, ¿no?, de ese tema, o mirad este TED de esta autora que es muy rápido, muy atractivo, muy bueno. Y dices, bueno, y Manel, ¿y eso qué tiene que ver con los árboles? Pero hace cosa de, también de unos años, creo que hace unos seis años, Roger Valtras, ¿no?, un antropólogo mexicano, muy potente, es uno de los antropólogos, ¿no?, que han entrado, que han introducido la antropología, ¿no?, dentro del campo de las neurociencias, dando una visión muy global, muy completa, muy llena, ¿no?, básicamente porque es una visión muy holística del ser humano. ellos dicen que las personas no tenemos un cerebro, sino que tenemos dos. Uno que estaría dentro de la capa, dentro del cráneo, y otro que estaría fuera del cráneo, ¿no?, que sería la cultura que las personas, ¿no?, pensamos, pero no al margen de la cultura a la que pertenecemos, sino que nosotros establecemos relaciones endo, exocraneales con nuestra cultura. Nadie lo sabe todo, yo no lo sé todo, y lo que no sé, yo sé que lo sabe alguien, y me importa poco quien lo sepa, porque de alguna forma me puede llegar a mí. Además tenemos dispositivos exocraneales, Google, todo nuestro mundo nos rodea y nos aporta información, nosotros jugamos con esta información para poner nuestras ideas, nuestras ideas son poco nuestras, cualquier cosa de las que estoy explicando y ahora me viene de relacionar otras ideas que forman parte de mi exocerebro, y que yo las junto en mi cerebro. Esta idea es muy interesante porque nos siguen hablando de esto, nos siguen hablando justamente de que nosotros como individuos es una fantasía, como dice Almudén Hernando, es una fantasía de la individualidad, pero no es cierta, no es cierta, o sea, nosotros solos o solas no llegamos a nada al cabo de un tiempo, esto se ve mucho con casos, con patologías, con patologías, donde hay esa conexión endoexocranial, donde las personas no tienen el desarrollo que suelen tener cuando hay estas conexiones. Esto es un tema interesante también que alimenta la idea de los árboles, no existe individuo dentro de la biología, la unidad fundamental es la relación y la interacción, sin ellas la vida termina, o sea, nosotros realmente no es que estemos en red o estemos colaborando o seamos colaborativos o nos necesitemos nosotros porque seamos humanos, no, es porque estamos vivos o simplemente no, porque somos humanos quizás no nos dedicamos a cosas que son biológicamente necesarias, biológicamente necesarias, como puede ser el arte, todo lo que llamamos humanidades, sería aquello que nos dedicamos los humanos, pero que realmente no es biológicamente necesario, sino que nosotros somos seres en relación directa, o sea, no porque queramos, sino porque no podemos serlo de otra manera simplemente porque estamos vivos, o sea, la interacción y la relación es un hecho, es un hecho, en todo caso lo que hemos de preguntarnos es cómo es que este hecho no se da de una forma más fluida y espontánea, o sea, qué estamos haciendo para inhibirlo y si realmente lo que hemos de hacer es estimularlo o dejar de inhibirlo, que son dos acciones muy distintas, dos propósitos muy distintos, yo me puedo proponer que tú adquieras una competencia o yo me puedo proponer que tú liberes una capacidad que ya tienes, esto es muy distinto, entonces, ¿no?, cómo cambiar, cómo pasamos de un enfoque social, cultural e individualista a este enfoque más orgánico, colaborativo, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí, pues yo propongo una serie de ideas que quisiera contrastar con vosotras y con vosotros e incluso tomaré nota de aquellas cosas que también quien esté siguiéndome en esta reflexión y que creo que pueda aportar es tener muy atento a ello porque todavía estamos, estoy trabajando en ese tema, ¿no? Pero uno sería, yo creo que lo primero que vamos a hacer con cualquier cosa antes de movernos es estar convencidos de la cosa, ¿no? En el sentido en que hay que tener una plena convicción de que realmente estamos en eso, de que esto es así, ¿no? Porque si no la cultura nos arrastra hacia lo antiguo, ¿no? Trabajar contra, ¿no? Contra una idea fuertemente en relación a la cultura significa remontar durante mucho tiempo, durante toda una vida, ¿no? La gran, la fuerte inercia cultural que siempre nos empuja, ¿no? A hacer las cosas como se han hecho siempre, ¿no? Entonces, para poder remontar esta fuerza, esta inercia cultural, hemos de estar muy convencidos, hay que tener una firme convicción de lo que estoy diciendo, ¿no? De que las personas colaboran, comparten y transfieren conocimiento de manera espontánea, o sea, que no, pero escuchas que la gente no se mueve, será por otra cosa, pero realmente las personas quizás no se mueven aquí, pero en otro lado sí que se mueven, las personas tienen espontáneamente, ¿no? Una tendencia a colaborar, a compartir y a transferir su conocimiento, entre otras cosas porque la transferencia de conocimiento es básica para el desarrollo humano. Nosotros estamos a la punta de la pirámide alimentaria, ¿no? O arriba, ¿no? Somos el grupo más fuerte y el más dominante en la faz de la Tierra por nuestra forma de aprender, que es la forma de aprender colaborativa, ¿no? La forma de aprender en mayúsculas, ¿no? Nosotros aprendemos muchísimo, ¿no? Al año, una criatura ha hecho un aprendizaje brutal comparado con los otros mamíferos, los otros organismos vivos, ¿no? ¿De acuerdo? No que tenemos un cerebro que ha ido también madurando también en esta línea, pero nosotros no somos así. Después, o sea, que nosotros primero hemos de convencernos de esto, ¿no? O sea, creerlo, y luego hay que desactivar los inhibidores de la cultura corporativa. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es una metáfora. Todos sabemos que cuando nacemos los niños pequeños, ¿no? Tienen, los bebés, tienen una serie de reflejos, ¿no? Por ejemplo, el reflejo de prensión, ¿no? Si cogemos y ponemos el dedito en la manita del bebé, el bebé cierra la mano y te coge el dedo. Si nosotros estimulamos, ¿no? Aquí al lado, el bebé gira la cabeza intentando succionar. Eso sería el reflejo de succión. Bien, dices, pero ahora mismo, a nuestra edad, ya no tenemos estos reflejos. Estos reflejos desaparecen. Sí, desaparecen, pero significa que se pierden. Bueno, no se pierden. Si alguno o alguna tiene alguna persona, ¿no? Pues con alguna demencia o conoce casos cercanos de demencia, verán, ¿no? Que a la exploración neurológica, ¿no? A alguna persona que se demencia, cuando le vuelves a poner el dedo en la mano, cierra su mano y si le estimulas con el lápiz aquí, se giran para, porque se les estimula el reflejo de succión. O sea, que aquellos reflejos infantiles no han desaparecido, sino que estaban ocultos. Y es así. O sea, el bebé va sumergiendo sus reflejos, sus reflejos iniciales, entre capas y capas y capas de corteza cerebral, de corteza frontal, que inhibe estos reflejos. Y cuando te demencias, estas capas y capas y capas y capas van desapareciendo de tal forma que vuelven a emerger estos reflejos. Pues bien, la metáfora sería la misma. O sea, nosotros hemos sumergido entre capas y capas y capas y capas y capas de cultura social y organizativa reflejos iniciales que son de colaboración y para, quizás, para volverlos a sacar, deberíamos desactivar estas capas y capas y capas y capas de cultura corporativa que hemos ido depositando. Básicamente, metodologías, formas de hacer, controles de estilos que inhiben lo que sería la colaboración espontánea entre las personas. ¿Cómo hacer esto? Pues ya lo he dicho, en primer lugar, interiorizando el enfoque. Esto significa actualizarnos y leer, investigar sobre este tema y luego también observar. Hemos de observar, hemos de mirar estos días de pandemia, hemos de estar muy atentos en cómo nos hablamos en las videoconferencias, cómo nos escuchamos, de qué forma nos organizamos, qué está sucediendo a nuestro alrededor y veremos cómo se van muchos mecanismos de ese tipo. Otro elemento que vamos a hacer es facilitar la empatía, hacer que las personas se pongan en los lugares de las otras, hacer que las personas desarrollen, vean al otro y se ve lo manejen. Esto es muy fácil de decir, empatía, empatía es una palabra bonita, pero difícil de gestionar. Bueno, hemos de introducir mecanismos de evaluación en nuestras organizaciones, hemos de evaluar nuestras reuniones, hemos de evaluar sin evaluar, no evaluar para medir, sino evaluar para saber, evaluar para saber y para corregir. Entonces, evaluar como nos hablamos, evaluar como... Hemos de evaluar cosas que no evaluamos nunca. O sea, cómo de bien nos sentimos dentro de un equipo, porque es cómo de bien te sientes tú dentro de un equipo lo que hace que tú realmente no quieras estar en este equipo y es el motor que realmente hace que funcione este equipo al margen de que existan objetivos. Si hay objetivos y no hay actitudes, no hay equipo, no hay nada. Si hay actitudes y no hay objetivos, es posible que este equipo llegue a formularse objetivos conjuntos y hacer algo. Facilitar la reciprocidad, contestemos los e-mails que nos envían, por ejemplo, si yo me formo, si a mí me dan algo, yo devuelvo algo, esta pregunta es importante y después también facilitando o potenciando o fortaleciendo los mecanismos de escucha. Porque la comunicación, para empatizar al otro tengo que escucharle, tengo que saber, tengo que querer saber qué quiere exactamente decirme. No tengo que escucharme a mí para saber qué quiero responderle. Es facilitar la escucha, la escucha atenta. En esta línea, en la línea de la escucha, otro elemento que debemos hacer también es entrenar la comunicación consciente. Yo lo he llamado así, yo sé que suena quizás muy espiritual, porque no por aquello de la conciencia plena, pero no sabía cómo decirle, porque no quería hablar de comunicación interpersonal, ni comunicación empática, ni porque tampoco suena mejor, pero con comunicación consciente me refiero a que seamos conscientes de lo que decimos y del valor que tiene para el otro lo que decimos. O sea, si yo realmente me comunico porque el otro o la otra necesita o es importante o aporta un valor o comunico simplemente porque lo necesito yo. Entonces, aquello que dices, bueno, vamos a ver, ¿de qué forma? ¿y qué palabras utilizo? O sea, calcular el recorrido de mis palabras. O sea, ¿mis palabras realmente impactan en el otro de tal manera que a otro le apetece seguir oyéndome e influyo en él o en ella? ¿O mis palabras impactan en el otro hiriendo o no me fijo en esto? ¿Por aquello de que nos enseñaron a ser francos y que lo que tuviéramos en el corazón lo podremos detener en la boca? En mi caso, yo prefiero que no seáis así conmigo. Lo digo por el chat. Y otro elemento es potenciando escenarios abiertos de diálogo e intercambio. Por ejemplo, las comunidades de práctica aquí en Andalucía tenéis una fantástica experiencia, para mí una de las mejores del Estado en temas de comunidades de práctica muy bien, impulsadas por el IAP, que son comunidades donde se dan conversaciones, donde hay diálogos profesionales entre iguales, horizontales, donde hay un intercambio real de conocimiento y donde se crean, se crean, se mejoran maneras de trabajar. equipos autogestionados de innovación, también tenéis aquí en Andalucía programas estupendos, maravillosos de innovación centrados en equipos autogestionados, en gente que se une para conversar y para decidir, para conversar frescamente sobre cómo mejorar elementos de su trabajo. Entre equipos autogestionados de innovación, aunque no sean de innovación, en esta pandemia que estamos sufriendo, tenéis que mirar aquí en la Junta también alguna experiencia muy interesante, muy interesante de colaboración entre equipos para ayudar a otros equipos dentro de la Junta a regular expedientes y cosas que han tenido un crecimiento durante estos días. O los gimnasios de la colaboración, que son espacios en las organizaciones donde las personas que van allí entran en unas reglas determinadas que les permite trabajar de una forma distinta y relacionarse también de forma distinta. Aquí tenéis, por ejemplo, el caso, sería el caso de la UPC, de la Universidad Politécnica de Cataluña, donde tienen un gimnasio, un gimnasio que es el colaboratorio y allí también se dedican a esto, a colaborar. que no dejan de ser placentas culturales. La placenta es una metáfora que utilizo cuando me refiero a estas cosas que las que hablaba antes, comunidades de práctica, equipos autogestinados, gimnasios de la colaboración. Hay organizaciones que dicen de qué manera podemos introducir, podemos hacer que en nuestra organización empiecen a funcionar cosas que son contrarias a la cultura de la organización. Si yo coloco una cosa contraria a un cuerpo, ¿qué hace el cuerpo? Lo expulsa o hay que amputar porque aquello pues cangrena la parte. Pero hay una manera de introducir algo en un cuerpo sin que este algo destruya al cuerpo y sin que el cuerpo lo rechace. Y hay una metáfora biológica que es la placenta. La placenta no permite tener un cuerpo extraño sin que este cuerpo extraño agreda al cuerpo que lo está hospedando. Todo lo contrario, el cuerpo que lo hospeda le da nutrientes para que este embrión pueda crecer sano porque este embrión supone futuro para la organización o para el cuerpo. En este caso, para la organización. Estas placentas organizativas como las que comentaba del Instituto Andaluz de Administraciones Públicas son las que permiten o son las que no permiten sino las que nutren y las que dan soporte al crecimiento por ejemplo de estas comunidades de práctica o estos equipos autogestionados u otras modalidades. Una forma de trabajar en este cambio de enfoque no es de una forma bestia o de una forma así tajante que esto normalmente no tiene resultados. es de trabajar poco a poco de una forma estratégica a largo plazo creando estas placentas de tal manera que creen un circuito entre un circuito donde las personas cuando entran de aquí adquieran competencias y cuando salgan estas competencias las exporten polinizen a la organización con lo aprendido aquí dentro viendo cómo poco a poco la organización va cambiando justamente porque esto ejerce esta función de cambio a la placenta y ahora veo que le podríamos llamar placenta como le podríamos llamar también un pulmón donde entra aire o un corazón donde entra sangre y va expulsándola sangre con una calidad determinada que queremos cambiar y la expulsa revitalizada. Bien, pues esto sería esto es lo que quería compartir con vosotras y con vosotros y ahora estaré muy atento a todo aquello que tengáis que decir y queráis comentar conmigo. bien, me preguntan ¿cuáles son los inhibidores de la cultura corporativa? yo creo que hay hay muchos estos inhibidores hemos de colocarlos la cultura la cultura nos afecta a todos en el sentido en que eso eso nos da hay un tema muy positivo en esto y esto nos permite no criminalizar a las personas o sea realmente todo aquello que ponemos a las personas vemos que realmente no es un tema que nazca en nosotros sino que es un tema que nosotros hemos bebido un inhibidor de la cultura evidentemente son los estilos de liderazgo que existen y que se valoran de hecho si tú no diriges o no lideras de una forma determinada igual tampoco encajas en aquella organización o sea que nos hemos bebido dónde está cuál es el huevo y cuál es la gallina pero los estilos de liderazgo cuestan cuestan que realmente sean estilos de liderazgo centrados en la confianza y que realmente apoderen empoderen a las personas entre otras cosas porque somos aquellos que pensamos que si entonces para qué sirvo yo si no si todo lo puedes hacer tú o también hay un tema de protagonismo y un tema también a veces de nazisismo otro inhibidor cultural otro inhibidor que puede una cultura corporativa somos nosotros mismos y también venimos de estas culturas extractivas y también podemos estar menos o más convencidos también nos creemos con más derechos que no con obligaciones por ejemplo mira pondré un ejemplo muy sencillo pondré un ejemplo muy sencillo pero cuando empezó este tema de la epidemia un día la primera máscara que vi escuché una conversación y alguien le dijo a otro ¿y tú por qué llevas la máscara? dice yo llevo la máscara para no contagiarme dice como los japoneses y el otro le dijo bueno los japoneses no la llevan para no contagiarse no la llevan para no contagiar al otro claro la percepción esa percepción nuestra es la percepción de que yo me pongo una máscara porque tengo tengo derecho a protegerme de los otros en cambio hay otras percepciones que dicen yo pongo una máscara porque tengo que cuidar al otro en la medida en que el otro esté bien yo estaré bien también no es por aquello decir oh buenismo no no sino en la medida en que tengo una comunidad disminuye mi incertidumbre y yo me encuentro mejor pero esto no es nuestro caso nuestro caso suele ser otro bien la gente la gente extractiva yo me preguntan que cómo equilibrar a la gente extractiva no lo sé si supiera cómo equilibrar a la gente extractiva con una respuesta rápida así ahora mismo seguramente seguramente seguiría hablando con vosotros pero desde otro marco no yo cuando hablamos de cambio cuando hablamos de cambio organizativo y aunque suene así como un poco un poco naif yo diría que antes de cambiar a nadie yo me plantearía cambiarme yo en el sentido en que hasta qué punto yo soy lo que me creo ser y lo ejerzo de verdad entonces una manera de cambiar tu entorno más inmediato es cambiando tú si yo me cambio de posición todos habéis movido los ojos de un lado hacia otro de la misma forma que yo puedo cambiar mi posición si yo cambio mi forma de actuar si yo cambio mi forma de relacionarme contigo también cambias tú yo me plantearía primero cambios individuales y luego lo que sí que haría sería potenciar mediante el ejemplo temas por ejemplo yo creo que la extracción se potencia con ejemplos de generosidad pues si yo voy dando las gracias continuamente pues resalto de alguna manera el hecho de que tú nunca las das bueno yo diría que sería incorporando los valores generativos en la organización pero no incorporándolos en el web sino que sería decidiendo realmente qué valores queremos impulsar y qué acciones llevaremos a cabo dentro de la organización para impulsarlos yo conozco organizaciones que cuando alguien se forma está obligado por decirlo de alguna forma antes de un mes a compartir con quien quiera de la organización se hace una acción de 10-15 minutos donde yo digo en qué me he formado qué objetivos tenía qué he aprendido qué creo que sirve de lo que he aprendido para mi puesto de trabajo y dónde está mi documentación y esto es una forma de entrenar la reciprocidad una forma de entrenar no la forma una yo diría que por aquí tenemos pistas me piden que me preguntan qué relación se establece con el coaching para fomentar este cambio de visión conductual bueno yo diría que yo diría que el coaching no es una herramienta es una herramienta de es una herramienta de autopercepción y de cambio yo no diría que es una herramienta directamente de autoavaluación aunque la supone sino que es una herramienta de elaboración o sea el coaching lo que hace es hacerte propietario del conocimiento que tú tienes del conocimiento que tú has de desarrollar si propietario significa que yo lo vea como mío en la medida en que algo es mío yo me comprometo más con ello y cambio mis comportamientos formular preguntas de tal manera que no sea yo quien te dé la respuesta sino que la respuesta la des tú y creas que esta es tu respuesta y que por tanto es tuyo esto aumenta mi compromiso yo creo que el coaching el coaching bien llevado es una herramienta poderosa y es una de las más efectivas para el desarrollo conductual tal y como se está demostrando la gente extractiva son las personas tóxicas yo no no lo creo puede ser yo creo que no es relación necesaria ni suficiente o sea que puede ser que la gente extractiva que sea tóxica como puede ser que haya gente que sea extractiva que realmente no sea tóxica de hecho yo creo que mayoritariamente somos básicamente extractivos en el sentido en que solemos preocuparnos primero porque nuestro modelo lo enfoca así en extraer el máximo para nosotros y los nuestros que somos nosotros mismos la persona tóxica eso es todo un tema porque la persona tóxica se define siempre en función de su capacidad como para 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 contaminar para contaminar otros escenarios para generar ruido para para desanimar para desalentar la toxicidad la toxicidad en las personas en las que está referida a esto pero es un tema complicado es un tema que yo prefiero casi no tratarlo aquí sino que lo podemos tratar en otro momento y quizás en otro en otro seminario porque la palabra tóxico es una palabra que se adjudica a alguien es un juicio y un valor y un diagnóstico de hecho yo conozco a gente tóxica que me señala a tóxicos y alguna vez alguien me ha preguntado cómo tratar a la gente tóxica y esta persona para mí va a ser una persona tóxica en una situación determinada o sea que lo que es toxicidad o no o si es toxicidad para todos pues a veces esto es un poco relativo sin negar que es verdad que hay personas que bueno tienen por la razón que sea tienen alguna no están en sintonía con situaciones determinadas y en vez de ayudar pues desalientan no tan solo desalientan y desaniman lo cual también es un problema bien no hay más preguntas pues yo estoy muy agradecido de todas estas preguntas y espero que este seminario pues bueno sirva para que sigamos hablando ¿de acuerdo? muchas gracias